Y esto se va hasta la capital Díselo regulo Ando bien loco, estoy por toda la carretera Se me nota de mal y antes tengo la madera De la ancha pisona cargamos bandera Pico, tecla y todos los plebes se alteran Póngase bien vergue con toda la chalinera Abrabo el asunto, no se diga las brecheras Verdes y género que buscan pelea En aquel evento vieron como truena Esta cabrón, con la chapiza el millón Vieron que esta fue el asunto, eso choquedó Traigo un tostón empotrado, arriba de un pincheta como un huevo Me sobran a mí, no me tiembla pa' dar el jalón Y que chingón, que ya por fin el patrón Me dio toda la confianza, el mando a mí me quedó Todas las copias las cancho conmigo Ni una confusión me impuesto, yo me lo he ganado No hay nadie mejor que yo Y pa' que vean, yo la letra y la represento donde sea Sé en la camioneta o si debe ser pecho o tierra Tengo la experiencia, me han tocado peloteras No los toponcitos me han tocado y de las buenas De aquellas que duran diez en medio de la sierra Donde el parque y hasta el alimento se escasean Pero los patrones estuvieron a la espera La ambición completa y hubo recompensa buena Ando bien locote por toda la carretera Se me nota de maliente, tengo la madera De la ancha pisona cargamos bandera Pico tecla y todos los plebes se alteran Póngase bien verga y con toda la calinera Está bravo el asunto, no se diga las brecheras Verdes y cene que buscan pelea En aquel evento vieron como truena Los saca, los terres, los minis, los falitos, tones Las puntas con peines van llenas de puros colores Riflones, plebones al tiro con los señores Aquel padrino no se apeida estalones Lleva letra G y sobra con K Lo de su sangre mantiene firme el poder Ya lo dejó claro, se sabe en todo el estado Y aunque menores ellos jamás se achicaron Y van bien enfilados por toda la capi Uniformados vestidos de color black Y traen los misilones con punta de lápiz Y en las esquinas reportan las kawasaki 7, 24, 365 Basta con que diga rana y pega en el brinco Y bien pendientes con la gorra de la pizza Las caravanas se ven pasando en verguiza Hey, 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 hey Regulo caro y Beto Sierra Chale mi Beto Toda pa' toda la plebada Ando bien loco, estoy por toda la carretera Se me nota de maleante, tengo la madera De la ancha a pisona cargamos bandera Pico, tecla y todos los plebes se alteran Póngase y envergue con toda la chalinera Está bravo el asunto, no se diga la brechera Verdes y genes que buscan pelea En aquel evento vieron como truena